Alcaldía Estudio La cara tatuada, estoy enfermo con la pinta La, la, la cara tatuada, la mano tatuada, la cara tatuada, la mano tatuada, la cara tatuada, la mano tatuada, dicen que yo estoy dañado, yo estoy manchao como en la mara La cara tatuada, la mano tatuada, la mano tatuada, la mano tatuada, la mano tatuada, dicen que yo estoy dañado, yo estoy manchao como en la mara La cara tatuada, la mano tatuada, tú me ves por tu madre jura que soy de la mara como rosero, tijeras, la bala bautizada, ruega que tú no tocas conmigo y con mi manada. La cara tatuada, la mano tatuada, el pie derecho me lo juega a tatuar entero, me han herido, me ha matado un compañero, ya no siendo el valor de mi aguja de primero. Quiero ver lucharme printa en el cuello, los brazos en el parque, cuando me veo una perrita lana, ya habla, el dulce panda, super core leva, en un nivel que me reguéla, que quiera. La cara tatuada, la mano tatuada, la cara tatuada, la mano tatuada, la cara tatuada, la mano tatuada, dicen que yo te he dañado, yo estoy mancha o como la mara. La cara tatuada, la mano tatuada La cara tatuada, la mano tatuada La cara tatuada, la mano tatuada Dicen que yo to daño y yo tomen marcha por la vara La cara se perfil que tapa 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 Taí manchao como la mara A samb Usually gusta tus malas Delece ansiałe, porque usted me pinta de pana FrenchVEN before emphasize me engancho a la baba Elblazины fra ne une it a las men Me tatue la cara tengo otro en el pecho En el pie izquierdo, tambien en el derecho Tatio de carceleros que nos meten en mi nintero. Lo tuve en este año y es que diciembre estoy lleno. Y tú vas a sentir cabreo, las mujeres mojando. Ya sabes que con su amiguita que yo estoy sin amigas. Ella me está mirando y es violento que yo ando. Total, verme a bulto, vamos a terminar chocando. Me gusta tu piercing, tu tatuaje está chulo. Reto de la cara y es que uno se ve duro. Con el aritico, chiquitico y la nariz. No hay chanty que me vea y una vela y es pa' mí. La cara tatuada, la mano 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 tatuada. Dicen que yo estoy dañao, yo estoy manchao como la mara. La cara tatuada, la mano 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 tatuada. Dicen que yo estoy dañao, yo estoy manchao como la mara. La calabria silkela, 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 la calabria silkela